Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, les saluda Karen Avilés y en nuestra sección Hecho en Cibar, destacando a los emprendedores de nuestro país, nos venimos hasta Paseo el Carmen para poder conocer el emprendimiento, la historia de Gustavo Baños junto con su familia y este emprendimiento se llama Heladitos, así que Gustavo, ¿qué tal? ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios aquí, agradeciendo mucho por la oportunidad que nos han dado para que más personas nos conozcan. ¿Desde así cuánto ustedes crearon y se les vino esa idea de hacer heladitos y qué es heladitos Gustavo? De hecho, bueno, se nos ocurrió cuando mi esposa estaba embarazada, entonces quería como fruta y todo eso con el deseo, entonces bueno, fui a comprar, entonces hice muchos, entonces me dice, mira, solo uno me voy a comer, entonces así fue como que a los vecinos, mira, tengo esto y un vecino me avisó el otro vecino y sucesivamente pues nos hizo llegar hasta acá. Ustedes comenzaron en pandemia, me imagino, con servicio a domicilio, no estaban en un lugar presente. No, todos comenzamos desde la casa, de hecho el domicilio era yo, entonces hace un mes más que todo comenzamos a trabajar con pedidos ya y ya que tenemos este local, entonces ya estamos de paseo el Carmen dando el servicio para toda la gente. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué productos son los que encontramos? Por supuesto ya dijiste que son frutas congeladas, pero entre ellos algo que los diferencia de los demás. Sí, de hecho lo que sí movemos más es el kiwi, que es con chocolate, una mezcla de ácido y dulce, que bueno, la mayoría de personas, mire, quiere probarlo, entonces se vienen y eso es lo que vendo más, aparte de eso tengo papaya, piña, fresa, uva y el clásico guineo, vea, tengo semilla de marañón con todos los toppings que puedan existir. Bueno, entonces aquí están los diferentes sabores que usted puede disfrutar aquí en Paseo del Carmen, los horarios son bastante accesibles para todas aquellas personas que vienen aquí al Paseo del Carmen, así que ¿qué días ustedes están presentes? Estamos de martes a jueves de 10 a 5, viernes, sábado y domingo estamos de 10 a 10 por el paseo que se cierra y se pone bonito. ¿Dónde están exactamente para poder ubicarlo? Así a los salvadoreños estamos aquí no opuesta al banco agrícola, sino pues igual a dos cuadras de la iglesia del Paseo del Carmen. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Gustavo, ¿cómo aparecen en redes sociales? ¿Y siempre están teniendo un servicio a domicilio? Siempre tenemos el servicio a domicilio, de hecho nuestros clientes que comenzaron con nosotros pues ya es especial, nos mandamos nuestro motociclista que tenemos ya personal y sí, aparece en las redes sociales como Heladitos SV, tenemos Facebook, Instagram y TikTok. También nos pueden encontrar con eventos especiales ya, cumpleaños, baby shower, bueno, que lo que se les ocurra pues se los atendemos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Gustavo, saluditos a su familia. Así que ya saben, pueden seguir a Heladitos SV en redes sociales aquí en el Paseo del Carmen. Yo me despido desde aquí, pero usted siga con más de Arriba Mi Gente.